El siguiente video contiene acciones deportivas propias de la lucha libre efectuadas por personas previamente capacitadas y entrenadas para hacerlo Legado TV te recomienda que por favor no lo intentes en casa para arrancar este gran programa y esta gran temporada, señoras y señores ya está aquí, demostrando su rudeza, señoras y señores, con ustedes ¡Cosmos! ¡Y arriba los rudos! ¡La porra para los rudos, señoras y señores! ¡Gracias! 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 ¡De apertura de temporada! ¡Por el Banco de los rudos! ¡El gran ¡Cosmos ¡Túrbos! Por el bando de los técnicos Ustedes ya lo conocen Un gladiador que ha conquistado la arena lesa Está aquí con nosotros, señoras y señores El gran Cisne de Plata Y para este, para este gran mano a mano Señoras y señores, pónganse de pie para recibir Al único internacional guapetón Él es el Imperial Y recuerden, el referí no es rudo ni técnico El referí es... El referí es... El referí es... Y yo no lo dije Y nos vemos a las acciones Y arrancamos esta temporada dos mil veinticuatro En esta casa Alex Gym Por supuesto, presentando un cartel Un cartel de alarido Un cartel verdaderamente digno Del arranque de temporada Les saluda servidor amigo Javier Covarrubias Y a Anelia Hernández llevándoles para todos ustedes Las mejores, las mejores imágenes Y qué mejor que acompañado de la voz sexy De la lucha libre La voz sensual detrás de los micrófonos Adán, el nenorro Ramírez Ay, gracias por lo de sensual Ah, no es cierto Javier Covarrubias Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la invitación Es un honor Es un honor, como siempre lo he dicho Estar contigo en los micrófonos Compartiendo micrófonos Compartiendo esta emoción de la lucha libre Y qué mejor que en Alex Gym Abriendo temporada Javier, muchas gracias por la invitación Y pues aquí estamos Aquí estamos dándole, dándole en estas En esta, en esta gran, gran apertura Grandes sorpresas tenemos el día de hoy Javier Es correcto Y la primera sorpresa de la noche Pues aquí la están viendo ustedes Entre este mano a mano Entre Cosmotron Y ya lo dijiste al momento de anunciarlo El que se ha robado el corazón De toda Nesa York El ídolo, el ídolo de la arena Nesa El Cisne de Plata, mi hermano Así es, se ha vuelto un ídolo Cisne de Plata, por supuesto En la arena Nesa Ha conquistado al público, eh Fíjate que me ha tocado presentarlo Me tocó presentarlo El año pasado en la arena Nesa Lo he visto Y créeme que sí El público ya lo ubica El público ya, ya, ya reconoce Toda su, su, su técnica Que tiene arriba del cuadrilátero Técnica la que está ahorita Pues conllevando a Cosmotron En contra del ídolo De Nesa York Pero devolviéndole ahí El castigo a la rodilla Rompiendo automáticamente Este castigo Al momento que Cosmotron Toca las cuerdas El Imperial dice Vámonos, vámonos Que esto es Lucha libre Dice el Imperial Aquí no pasa nada, señores Aquí seguimos en la lucha Todo está bien Y una vez más El público El público Dividido Entre rudos y técnicos Realmente El público está Mitad para allá Mitad para acá Pero la emoción Se vive solamente En Alecim Aquí en la bendita Lucha libre Mi querido Javier Es correcto Mi querido Adán Y es el castigo A la rodilla De Cisne de Plata Cortesía de Cosmotron Ya le agarró la medida Y a pesar de que El Cisne quiere romper El castigo No logra hacerlo Ya encuentra El contracastigo Haciendo esta palanca Al brazo Pero nuevamente Nuevamente Muy cerca de las cuerdas Dice No, no, no Yo no las necesito Porque yo Voy a contrallaver Contra de Uno de los rudos Más clásicos Justamente Justamente Era lo que te iba a comentar No necesito las cuerdas Para romper el castigo Porque dijo Yo soy de aquí Sé cómo zafarme Y esa técnica De contrallaver Pues es lo que habla Bien de De un gladiador ¿No? Y se van las acciones Abajo del cuadrilátero No, 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 no Ahí queda un poco Mermado Cosmotron Después de Pues esa clase De llaveo Contra llaveo Para iniciar Esta Primera lucha De esta temporada 2024 En Alex Gym Yo creo que En condición En llaveo Contra llaveo Los rudos Más clásicos No tienen rival Al momento Fíjate que veía Algo bien curioso El imperial Si sabe contar Pero fíjate Que no hay lucha Que el imperial No cuente Que se ponga A contar moscas Mientras pasan Y mientras los demás Hacen de las suyas Ay no Tiene mucho Que no veo al oso Que habrá sido De los autores El primer Suspechoso De la desaparición Por supuesto Y pues el público Metiéndose A la lucha Provocando Al referee Pero como tú Un profesional No deja Que el público Lo amedrente Y nos vamos A las acciones A que lance Vámonos Directito A las cuerdas Oye que dolor Ese choque Contra las cuerdas Parece Inofensivo Sin embargo Arden Arden Esos toques Con las cuerdas Mientras que El imperial Por ahí Dialoga Con el cisne Pues No sé qué Dialoga Todo está en orden La gente No vio nada Vámonos Continúan las acciones Vámonos Al suelo Cortesía de Cosmotrón Lo levanta En resorte Y vámonos Con esa sacada Sacada Va a volar Va a volar Hasta el municipio Siguiente Anuncia Cómo volar Y únicamente Se queda en un aviso Y la ovación Del Alex Jim Sobre el cisne De clara Pero fíjate Cómo Cosmotrón Hizo lo correcto Al no prepararse Porque había Un bebecito Al lado del Que para mí Que el Cosmotrón Le tuvo miedo Al cisne Se lo lleven Que se lo lleven Que harían Primera fila Carísima La primera fila Por cierto Repito Un poco Me he armado Cosmotrón Pero Como buen rudo Haciendo Y cometiendo Las artimañas De rudos Haciendo un poco De tiempo En lo que se recupera Pues también Desaltera Un poco A su rival Le dice Pues vámonos Yo quiero luchar rápida Pero él dice No Va a ser a mi ritmo Va a ser a mi ritmo Vas a perder Cuando yo quiera Y por lo pronto Te sigo dando Y no consejos Ahí está el golpe Pareció a puño cerrado El imperial No ve esa acción Bueno ¿Qué podemos decir? Uf Va con machetazo Incluido Y el público Pidiendo una más ¿Por qué no? Como que hasta acá No se escuchó muy bien Va a la esquina El cisne de plata Va a la segunda Y mira Se lo lleva Se lo lleva Por encima Buscará la corruata Limpia Y nos vamos Ve nada más Lo carga Lo levanta El tonelaje Un duelo De verdaderos pesos pesados Y vamos a ver Si en este caso Lo hace Nuevamente Se queda en un aviso Cortesía De el que Lleva la máscara De los caballeros Del zodiano La tercera La tercera Es la vencida La tercera Si no se escapa Cosmotrón De recibir un lance Por parte de Cisne de plata Y bueno Pues continuamos Continuamos con las acciones Aquí en Alex Gym Mandamos un saludo Muy en especial Para el doctor Machín Que es uno de los De los fisicoterapeutas De aquí de Alex Gym De aquí de Alex Gym Por si Llega a ver algún Lesionado Pues está aquí Al pie del cañón Con los gladiadores Mejor no lo pudiste haber dicho Porque Ya sea arenas grandes O chicas Debemos de contar Con estos servicios Que estén al pendiente De la integridad De los gladiadores Para que puedan Desarrollar Su labor luchística De la manera Más cómoda posible Y cómodo En estos momentos No se ve No hay cuerdas No hay cuerdas No hay cuerdas Hay cuerdas Ahí no hay cuerdas Ahí no hay cuerdas Ahí no hay cuerdas Ya eres tú Y el imperial Contra el mundo Que puedo yo decir Es que aquí Bien claro Se ve como lo tenía Enredado entre su rodilla Y su cabeza Entonces no había cuerdas Javier Vamos a pedirle A nuestra productora Viene Hernández Que nos ponga el bar Porque Yo vi por ahí Cuerdas de por medio Pero mira De por medio Yo creo que Estrellita Se quedó viendo El Cisne de Plata Después de esa vapuleada Que le está dando El buen Cosmotrón Abajo del cuadrilátero Y el imperial Cómodo Cómodo ahí arriba Y se fueron las acciones Abajo del cuadrilátero Ahí vemos a Cisne de Plata Eh Agredido Cansado Pero Cosmotrón No deja de darle Y no consejos Y vámonos Ese golpe en la entrepierna No fue foul No fue foul Señoras y señores Fue foul Adán No fue foul No fue foul Creo que estamos En realidades totalmente distintas Vamos a ver Que dice el imperial El imperial dice Que aquí no ha pasado nada Y vámonos Vámonos Regresamos al cuadrilátero A las acciones Señoras y señores Estamos en Alex Gym En este gran inicio Gran inicio De temporada Cosmotrón Ya lo decía yo Sacó la casta Harto al Cisne Y vámonos Al suelo A la lona Se va el Cisne de Plata Cosmotrón Muy revolucionado Ya en esta parte De la lucha Esperando Pues un destello de luz El Cisne de Plata A ver si puede volver A abrirse camino Entre tanta rudeza De Cosmotrón Me gusta su máscara De Cosmotrón Tiene un estilo Muy bonito Fíjate que es algo Que había notado Mi querido Adán Y ahora que haces El comentario Da gusto ver Que en primeras luchas Para abrir Las funciones De lucha libre Expon calientito Veamos luchadores Completos Completos Me refiero Hasta que la indumentaria Sea una Apropiada Para degustar Adecuadamente Este bonito espectáculo Otro y al parecer Cisne de Plata Ya regresó Ya se acordó Que estaba luchando Uno arriba Uno abajo Que estará pasando allá Que estará pasando Javier Pues fíjate Que yo veo por ahí Que no se pudieron Concretar por ahí Un par de castigos Obviamente Eso Pues desajusta Lo que tienes Planeado En contra de tu rival Y vámonos Porque ahí viene Ahí viene Cisne de Plata Y vámonos Con ese patagon al hombro Uy ¿Te acuerdas Lo que me hiciste Cosmotron? Ahí está Ahora sí No se salvó Pero ahora vas a decir Que si fue a favor Porque ya no le estaban Yo vi un faul Bien clarito Yo digo que Hay que ver el bar Señoritas Queremos el bar Pero para unas Caguamitas No sé tú Javier Y vámonos Que continúan Las acciones Viene Cosmotron Incorporándose Al 4x4 Y el Cisne de Plata Tratando de hacer Lo propio Con ese codazo Lo lleva a la lona Y el Imperial Revisando Que se encuentre En óptimas condiciones Cuéntale Imperial 1 2 Únicamente 2 Por parte del Imperial El Cisne se quedó A nada De llevarse Esta primera lucha 2 nada más 2 nada más Javier Como me lo comentas 2 y ya Ya están cansados Ya están cansados Pero ninguno Ninguno se dobla ¿Por qué? Porque quieren el triunfo Del primer mano a mano De esta gran temporada Este año promete Promete ser Un año Muy chingón Para Ale Dream Por supuesto Con grandes batallas Grandes gladiadores Y mucha gente bonita Que nos va a estar acompañando Durante este año Aquí en este lugar Porque viene Cosmotrón Con esa cruceta A las piernas Y a los brazos Ese medio gris Todo viene Y no No se rinde El Cisne de Plata A pesar de Tremendo castigo Que le estaba Por ahí propinando Cosmotrón Se termina molestando Un poco con el referee Porque no le preguntaba Si se rendía A lo mejor ya se había rendido Pero él No está seguro De que el referee Le haya preguntado Y continúa las acciones Sinceramente Yo ocupo Una tronadita De huesos Así Y vámonos Y vámonos Porque ahora el Cisne Es el que quiere castigar Quiere amarrar A su rival Y vámonos Vámonos para atrás Mira Ese castigo A los brazos Se va Se va Se va Se va Se termina Se termina La victoria La victoria es Para Cisne De Plata En este En este Primer Primer mano a mano De gran apertura De temporada En Alec Sí Señoras y señores Arriba los técnicos Y vámonos Nosotros no nos despedimos Nosotros Continuamos El asalino De fighting Forza Forza Dearma